¿Qué pasa con el diputado Bajillo? Tiene la palabra el diputado Bajillo. Sí, señor Presidente, muchas gracias. Bueno, en nombre del Interbloque Argentina Federal, tratar de hacer algún aporte menor, muy breve, en la fundamentación de este proyecto. Como decía el diputado Jorge Franco, aceptamos las modificaciones introducidas en el Senado, pero también queremos agregar de cómo se llega a este proyecto y a la modificación de este impuesto. Acá hubo una decisión del Poder Ejecutivo Nacional de eliminar la tarifa social eléctrica, el subsidio al transporte y el Fondo Federal Solidario. Esa fue una decisión unilateral, inconsulta y tomada por el Poder Ejecutivo Nacional. A partir de ahí, esto repercute y tiene consecuencias muy fuertes en las provincias, sobre todo en los sectores más urbanos, por el tema del transporte, más allá también del daño que hace a la obra pública y a la mano de obra, que genera la obra pública de la mano del Fondo Federal Solidario y la tarifa social eléctrica que atiende a los sectores más vulnerables. A partir de ahí, el Gobierno Nacional, con los gobernadores y los ministros involucrados, van a una mesa de negociación porque los gobernadores tienen la responsabilidad y el compromiso de, además de sostener las cuentas públicas provinciales, brindar los servicios públicos que competen a las provincias, obviamente también atender a los sectores más vulnerables y más necesitados de nuestra provincia. Si hubiera sido por nosotros, por el pensamiento de nuestro interbloque y de los gobernadores, no hubiéramos avanzado en una decisión de esta característica, ya que nosotros dejamos sentado este año en un proyecto de ley que fue votado por este Congreso y por el Senado, que luego fue vetado por la Nación, por el Presidente de la Nación, perdón, que la modificación tarifaria o la eliminación de subsidios debía mínimamente acompañar la recomposición salarial y el poder adquisitivo de compra a los trabajadores. Pero nunca eliminar de una sola vez y con un impacto muy fuerte en el bolsillo de los sectores más vulnerables este tipo de subsidios o de asistencia. Ahora, se veían en esta disyuntiva los gobernadores y en la responsabilidad de sostener a estos sectores, de ayudar y de que esto no cause un impacto muy fuerte a los municipios y a las provincias, y sobre todo a los trabajadores, establecieron esta mesa de negociación. Que, entre otras cosas, permite de alguna manera generar algunos fondos para tratar de mitigar las consecuencias de esta decisión. Como consecuencia de estos acuerdos, se consiguió conformar un fondo compensador de 6.500 millones de pesos que deviene de la recaudación de este impuesto que va a permitir a las provincias y a los municipios de alguna manera mitigar, por sobre todas las cosas, el incremento del transporte urbano, de la línea urbana, que si no se deberían triplicar en sus costos. Por eso, para ir redondeando, imaginemos que los gobernadores tienen en un contexto desfavorable en sus actividades, en sus economías regionales, de un modelo que deprime el consumo, de un modelo que desalienta la recomposición del salario, y a través de ahí se deteriora el consumo, la inversión, que los trabajadores y la familia tienen la incertidumbre de llegar a fin de mes y ahora tienen el temor de perder el trabajo. En este contexto desfavorable no podemos, desde el Estado, desde los gobiernos provinciales, no desatender estas cuestiones sensibles y por eso se avanzan en este tipo de acuerdos. Y algunos de los legisladores que trabajamos mano a mano con los gobernadores y comprometidos con las gestiones provinciales, acompañamos este proyecto que más allá de que no sea el mejor proyecto y que sea perfectible, como dijeron los diputados preopinantes, entendemos que la responsabilidad de gobernar las provincias nos obliga, nos impone a acompañar estos acuerdos que han generado los gobernadores. Por eso, desde ese lugar y con el compromiso de acompañar a los gobiernos provinciales y municipales que vamos a acompañar estas modificaciones introducidas en el Senado. Muchas gracias, señor diputado.